Tres maneras que a mí me han servido para ahorrar dinero en mis vacaciones y que también te pueden servir a ti. Por cierto, suscríbete a mi canal de YouTube para ver todo el contenido sobre viajes, emprendimiento y también desarrollo personal. Lo primero de todo que hoy te voy a compartir es algo que parece obvio pero que no todo el mundo lo busca o realmente lo resuelve, que es viajar en épocas donde no está masificado. ¿Qué significa esto? La mayoría de personas, por ejemplo, sobre todo las familias, buscan esa época para viajar donde obviamente los escolares, los niños tienen vacaciones, ¿verdad? Es importante que intentes adecuarlo al máximo o al primer periodo de vacaciones de los niños si es que viajas con ellos o justo al final antes de empezar. Aquí en España suele ser en junio o en septiembre. Es importante que intentes evitar, si es que quieres ahorrar dinero, las épocas más caras del año que suele ser la segunda o tercera semana de agosto. Por eso siempre te invitamos a que seas una persona emprendedora, a que seas una persona que no dependa de un jefe que indique cuándo tú puedes tener esas dos semanas o esas cuatro semanas de vacaciones al año. Terciorate de elegirte bien los días libres, de elegir bien las vacaciones porque eso te hará ahorrar muchísimo dinero y sobre todo, como te he dicho, si viajas con niños, intenta adecuarlo al máximo a los márgenes donde no están viajando la mayoría de personas. Al mismo tiempo también te digo que es verdad que hay temporadas donde se masifican y donde obviamente la demanda aumenta de ciertos destinos y eso significa que por supuesto también es la mejor opción para viajar en cuanto al clima, en cuanto a, bueno, digamos el esplendor del sitio que tú vas a visitar. Hay momentos en los que tampoco tiene por qué ser temporada baja, por ejemplo, si te vas a un lugar donde hace muchísimo calor, no vas a ir cuando hace 70 grados de temperatura, pero tampoco hace falta que vayas en las condiciones óptimas, óptimas. Digamos que esa temporada de transición son siempre muy buenas temporadas para viajar, donde la gente no se suele mover mucho y es el momento ideal. Algo que te invito también como emprendedor es a utilizar los periodos donde la gente viaja más para utilizar al máximo tu negocio, para darle al máximo a los resultados, a escalar tu negocio, a sacar máximo rendimiento y después esas vacaciones te las pegas cuando la gente está en su trabajo tradicional y está, pues bueno, viviendo al final sus vidas. Es tu momento de viajar, de ahorrar dinero y donde vas a disfrutar muchísimo más. El segundo punto y el tip que te doy es utiliza los medios o el tipo de vacaciones que son más rentables a nivel, todo lo que te entra, a nivel calidad-precio, digamos. Lo más rentable hoy en día basado en datos es viajar en crucero. Viajar en crucero te permite irte con amigos, con tu pareja, con la familia, con quien tú quieras a un precio mucho más económico si lo comparamos con otra opción vacacional. ¿Y esto a qué se debe? Pues que en el crucero tienes absolutamente, por ejemplo, las comidas, las bebidas, los espectáculos y además el propio crucero es común si fuese un resort de lujo que se desplaza por distintas ciudades de esta manera. Obviamente si te metes, por ejemplo, en un resort de cinco estrellas te la vas a gozar, vas a relajarte, pero no vas a ver el mundo. Entonces si te quisieses desplazar en avión, en tren, en coche e ir viendo diferentes ciudades o países del mundo, todo eso encarecería mucho más. Dentro del crucero tienes todas esas comidas incluidas, tienes el hotel incluido porque vas a dormir en tu camarote. Te recomiendo también que eso que te ahorras a lo mejor te beneficia para hacer un upgrade y cogerte un camarote con balcón o incluso una suite con tu familia. Y digamos que, por ejemplo, si también quisieses tomarte algo, todos los espectáculos que tú vas a ver por diferentes partes del mundo, en los cruceros los tienes garantizados y vas a disfrutar al máximo. Incluso entradas a discotecas, dentro del crucero también vas a tener discoteca y un montón de amenidades gratuitas con las que vas a poder disfrutar al mismo tiempo que viajas, que descubres. Y que tienes ese confort de que simplemente dejas la maleta y tú puedes ir visitando lo que quieras con tu familia, bajar a la hora que quieras y simplemente eso sí, recuerda volver al barco a tiempo para no quedarte en tierra. Pero cada vez los cruceros son de más calidad, están más optimizados, están con energías renovables, están con diferentes rutas increíbles. Cada vez hay cruceros que paran más en tierra y la verdad que es, si no lo has probado, es brutal y te recomiendo que también visites mi canal o mi Instagram y verás un montón de experiencia de personas que viajan en cruceros con las diferentes navieras de lujo y se lo pasan espectacular. Y el tercer tip que te doy es que selecciones un club de vacaciones como el nuestro, de hecho nuestro club de vacaciones es el club más grande de membresía a nivel mundial, de hecho ya hemos superado el millón de personas, el millón de miembros acumulados durante estos primeros 7-8 años, vamos hacia el millón y medio y la verdad que lo que te vamos a garantizar son dos cosas. Uno, que el pago de tu membresía está 100% seguro, por tanto no es que cuanto más busco ese ahorro me someto más riesgo, tienes cero riesgo. Y lo segundo, que esta parte es importante por cierto, la del cero riesgo, porque tu membresía está 100% asegurada por Trust My Travel, no como en cualquier agencia que pese a que tengan muy buena voluntad, si les pasa algo financieramente, si quiebran, como algunas quebraron por ejemplo en la época de COVID, pues no te van a asegurar absolutamente nada de la reserva, los depósitos que tú hayas hecho. Y lo segundo es que te garantizamos siempre viajar por menos. Ten en cuenta que todos los precios dentro de la plataforma, los más de 21.000 destinos que tú tienes de opciones de cruceros y más de 150.000 opciones de hoteles y resort, tienes el precio mínimo garantizado de internet y sobre eso vas a utilizar tu membresía, con lo que te van a dar siempre esos 200 puntos de recompensa todos los meses que vas acumulando, para que cuando tú quieras puedas reservar y consecuentemente asegurarte que siempre vas a ahorrarte dinero cada vez que reservas. Así que este es el tercer tip, disfruta con tus seres queridos, disfruta de unas vacaciones de ensueño porque es lo que todo el mundo nos merecemos. Antes y con esto termino esta reflexión, estaba escuchando que muchas personas denominan vacaciones a simplemente el periodo en realidad que no trabajan, pero fíjate que las personas no se están permitiendo viajar, disfrutar, porque si trabajas un montonazo de semanas al año para simplemente ni siquiera tener vacaciones como tal, simplemente dejas de ir a la oficina, dejas de ir al trabajo, pero solo te sirve estar con el aire acondicionado y viendo Netflix en tu casa, eso en serio son las dos semanas o tres o cuatro semanas que tienes de vacaciones al año. ¿Por qué no le das una vuelta? ¿Por qué no te permites por lo menos conocer un poquito más las opciones que hay? Porque si somos tantas personas que disfrutamos de este estilo de vida independientemente de donde seamos, oye, tal vez también sea para ti, así que deja de tirarte esas dos o tres semanas simplemente en el sofá viendo Netflix con el aire acondicionado y te invito a que empieces a viajar y a disfrutar por el mundo. Es lo más ilusionante que tenemos, que cada año tú puedas decir, wow, este año mi destino y lo que voy a tachar de mi lista de ensueño, de viajes de ensueño, van a ser pues esta ruta y voy a disfrutar con tal persona y la verdad que es ilusionante porque los viajes siempre se viven tres veces. Cuando lo planificas, cuando lo vives y cuando lo recuerdas. Y más ahora con todas las fotos y los grandes vídeos que todo el mundo se hace para compartir con sus seres queridos. De nuevo, sígueme en Instagram y nos vemos muy pronto. Chao.